San Juan Pablo II es un perfecto ejemplo de una relación constructiva y sana entre los poderes temporales y el poder eterno. A pesar de que le tocaron años difíciles en lo que a la geopolítica respecta, muro de Berlín, telón de acero, ataque a las torres gemelas, el Santo Padre se erigió como un defensor de la libertad, los derechos humanos y un promotor del diálogo interreligioso. El Papa delimitó el marco de acción de la Iglesia en política al reafirmar que los sacerdotes no debían participar en política partidaria. Esto no quiere decir que la Iglesia tuviera que mantenerse al margen de la política, sino que debía elevarse de la discusión partidista y aparecer como un actor conciliador y buscador de consensos. El 4 de noviembre del año 2000, en el jubileo de los gobernantes parlamentarios y políticos, Juan Pablo II nos dio luces sobre lo que para él era la política. Dijo que era el uso del poder legítimo para la consecución del bien común de la sociedad. Queda claro que para el Santo Padre, el poder no era propiamente un fin, sino un medio para lograr una sociedad mejor. En el mismo discurso, el Papa enfatizó en que la política se trata de servicio. La actividad política, dijo, debe realizarse con espíritu de servicio y se ha de trabajar desinteresadamente, no buscando la propia utilidad o de la del grupo o partido político, sino la de todos, especialmente la de los más desfavorecidos de la sociedad. Otra de las enseñanzas del Santo Polaco nos dice que la política debe buscar la justicia. Una justicia que no se contenta solo con dar a cada quien lo que se merece, sino que también busca crear condiciones de igualdad y, por tanto, favorecer a los más desfavorecidos de la sociedad. Durante su discurso en el jubileo de los gobernantes, San Juan Pablo Magno también nos enseña sobre la solidaridad. Dice que los políticos deben ser solidarios, ya que sobre sus manos recae la responsabilidad de los enfermos, los hambrientos y quienes se ven afectados directamente o indirectamente por la guerra. Pero su enseñanza sobre la política no se queda ahí. Durante todo su pontificado, con sus viajes, discursos y acciones diplomáticas, demostró que la política debe ser el medio para alcanzar la libertad, la justicia y la igualdad. El Papa también tuvo la oportunidad de dirigirse a las Naciones Unidas, donde pronunció impresionantes discursos. También sorprendió por su importante labor diplomática, denunciando regímenes autoritarios tanto de izquierda como de derecha, que vulneraban la dignidad de la persona humana.